Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros, bienvenidos al lugar donde vamos a entrar de lleno en la vida de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Hoy hablamos de unas personas que resulta que viven encerradas pero son libres. Hablamos de unas personas que han hecho una apuesta muy importante, han decidido dejarlo todo para alcanzar lo fundamental, para llegar a la meta. Son comunidades que se acuerdan cada día de nosotros aunque no nos conozcan de nada. Viven en el silencio y en la oración enamoradas y enamorados de Dios. Hoy hablamos de la vida contemplativa, de las monjas y de los monjes que hay por todo el mundo porque mañana es la solemnidad de la Santísima Trinidad y en este día la Iglesia nos invita a rezar por los que rezan. Ellos nos sostienen constantemente con su oración así que qué menos podemos hacer nosotros que dedicarles por lo menos un día al año. Es la jornada pro orantibus. En ella nuestro arzobispo nos pide pues que nos acordemos de la vida contemplativa, que valoremos su oración y que seamos sensibles a las necesidades que tienen. Pero hoy también vamos a poner el foco en un servicio y en un carisma que es fundamental para la vida de la Iglesia. Hablamos de los sacerdotes. Este jueves hemos celebrado la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote y vamos a conocer hoy el testimonio de los presbíteros que este año hacen las bodas de plata y las bodas de oro desde su ordenación sacerdotal. Aquí está también Marta para contárnoslo. Muy buenos días Marta. Buenos días. ¿Qué haríamos sin las monjas, sin los monjes y sin los sacerdotes? Así es, ¿qué haríamos sin ellos? Qué importantes son para la Iglesia y para todos los cristianos. Y en nuestra vida cristiana también. Exacto. Pues vamos a hablar de estos temas pero también tenemos más temas preparados porque tenemos todas las imágenes y los testimonios más emotivos de algunos de los valencianos que se acercaron el miércoles hasta la Basílica de la Virgen. ¿Para qué? Pues para participar en ese tradicional besamanos, ¿verdad? Seguro que muchos que nos están viendo participaron también el miércoles. Seguro, seguro que estuvieron allí. Pues que sepan que este año la asistencia ha superado todas las expectativas. Pero además, Samu, si se quedan hasta el final con nosotros los espectadores, les vamos a contar una noticia muy alegre para la Iglesia, ya que en breve contaremos con un nuevo santo muy vinculado a los jóvenes. Ahora enseguida les decimos de quién se tratan. ¿Empezamos ya? ¡Encuentros! Pues es momento de darle gracias a Dios por ese don tan grande que es la vida contemplativa. De acordarnos de todas esas personas que dedican su día a día a rezar por nosotros, por ti, por mí, por todos. Y qué mejor forma de agradecerles que devolviéndoles todos juntos nuestra oración. Para valorar la importancia de esta modalidad de la vida consagrada, de todas esas religiosas y religiosas que, como decía Samuel, lejos de estar aislados en sus conventos, son conscientes de todo lo que pasa en nuestro mundo y también de todo lo que pasa en cada una de las sociedades. ¿Y qué hacen? Pues rezan por todo ello. Eso les convierte en ese latido tan importante que bombea en el corazón de la Iglesia. Precisamente el domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia invita a todos los cristianos a que recordemos, vamos a decirlo así, la gran labor espiritual que hacen las monjas y los monjes, los que tienen esta vocación contemplativa. Que es una vocación contemplativa que, evidentemente, no es para todos, pero que nos recuerda a todos los cristianos algo que es fundamental en nuestra vida. En la vida de todo cristiano, la presencia de Dios y la oración son ejes decisivos de su vida. En un monasterio, la vida está en función de la oración. Y en la vida de la mayoría de la gente, la vida, el horario, está en función de sus horarios de trabajo. Bueno, vale, pues las monjas y los monjes nos recuerdan que si Dios es el que se acuerda siempre de nosotros, ¿quién soy yo para que Dios se esté acordando continuamente de mí? La mejor respuesta a aquel que nos ama de esta forma que nos tiene siempre en su memoria es también acordarnos nosotros de él continuamente. Y como no lo podemos hacer más que a ratos, pues ahí está la importancia del signo de la vida contemplativa y de la vida orante en estos monasterios. Y lo que se pretende con esta jornada, bueno, pues es hacernos tomar conciencia de la importancia de este carisma y también de decirnos a los cristianos, hombre, por lo menos un día, ya que ellos rezan por vosotros todo el año, pues bueno, por lo menos un día, pues rezar vosotros por ellos y por ellas. Vamos, en este sentido, para decirlo de una forma muy sencilla. Bueno, pues estamos un poco también pensándolo todos, que esta jornada se celebra dentro de un contexto mediático y social en el que ha habido un caso particular que ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación. Seguro que lo han escuchado, el caso de estas clarisas de Belorado, que no es precisamente un buen ejemplo de lo que es la vocación contemplativa dentro de la Iglesia y que a lo mejor puede desviar nuestra atención de lo que es lo verdaderamente importante, porque es preciso que no empañe de ningún modo la magnífica labor que se lleva a cabo en la vida contemplativa, de entrega a los demás, de oración, de comunión dentro de la Iglesia y, por supuesto, también de fidelidad al Papa Francisco. Realmente es una pena que un caso puntual haga olvidar la generalidad y la normalidad de las cosas. Podemos decir que, en general, en los monasterios se vive sobriamente y en los monasterios se vive dignamente. Ocurre siempre, la gente se queda con lo sensacionalista, con lo extraordinario, con lo grandioso. Y lo normal es la vida de cada día, lo normal es el trabajo de cada día. Bueno, en este sentido, este tema es lamentable y yo quiero decir claramente que, desde luego, hoy no hay vida religiosa, no hay vida contemplativa y, desde luego, no hay vida cristiana, al menos no hay vida cristiana católica sin la comunión con Pedro y, en estos momentos, Pedro se llama Francisco. Así de claro, Pedro se llama Francisco y, sin comunión con el Papa, no hay vida religiosa y no hay vida contemplativa y no hay vida cristiana, al menos católica. Todos los días, en laudes y vísperas y en la Eucaristía, por supuesto, por lo tanto, al menos tres veces cada día, en tres momentos importantísimos de la oración, todos los días, laudes, vísperas y Eucaristía, las monjas y los monjes y todos los cristianos que rezan laudes y vísperas y celebran la Eucaristía, rezan explícitamente por el Papa. Si se entra en una orden, se abraza un carisma y se abrazan unas constituciones y uno lo hace libremente. Aquí nadie te fuerza a hacer una determinada profesión, pero si haces una profesión, pues hay que ser coherente y hay que ser consecuente. ¿Cómo se pueden seguir las constituciones de Santa Clara sin estar en comunión y sin ser fieles al Santo Padre? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pues desde aquí nos unimos al deseo del Padre Martín Gelaber y también de nuestro arzobispo de que esta jornada sirva para que valoremos aún más la oración y el testimonio de la vida contemplativa, para que recemos por ellos y conozcamos su realidad. Pues esta semana, lo hemos dicho al principio, hemos celebrado una jornada de homenaje y de gratitud a los sacerdotes, a nuestros sacerdotes, por su presencia y por su labor en la Iglesia. La fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que presidió Monseñor Enrique Benavente en el Seminario Mayor de Moncada. Una fiesta que, como curiosidad, surgió del impulso de José María García La Higuera, quien fue arzobispo de Valencia a principios del siglo XX y después de su propuesta quedó introducida dentro de las celebraciones de la Iglesia. Además, es un día en el que en nuestra diócesis rendimos homenaje a los sacerdotes que cumplen 25, 50 e incluso 60 años de su ordenación sacerdotal, de ese sí de entrega a Dios y al servicio de todos los hombres. Pues precisamente por ello, ya que hablábamos de la vida contemplativa en Valencia, tenemos también una congregación que se dedica a rezar por todos los sacerdotes y los seminaristas. Son las Oblatas de Cristo Sacerdote, que también celebran este día. Pues nos hemos acercado nosotros a hablar con algunos de estos sacerdotes que cumplen un año redondo, digamos, desde su ordenación y han querido compartir también con nosotros una pequeñita parte de esa inmensa alegría que es su ministerio sacerdotal. En este día tan especial de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues demostrar o mostrar la alegría de estos 50 años de servicio a Jesucristo y a su Iglesia. Con los problemas, con las dificultades, con los disgustos, pero también con mucha esperanza y sobre todo con una entrega que intentamos realizar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida sacerdotal, inclinados al trabajo pastoral en las distintas parroquias donde la Iglesia, pues a mí personalmente, me ha enviado. Un balance de 50 años en tan poco tiempo es un poquito complicado. Son 25 años de regalo, regalo porque es responder a una llamada, Dios ha confiado en nosotros, Dios nos ha amado y solamente respondemos a ese amor, con esta vocación tan especial que es de entrega. Pues para mí el ser sacerdote después de estos largos años de 25 de ministerio supone primero una gracia de Dios, un don de Dios, porque muchas veces me lleva a mí a recordar o a pensar esa frase que dice el rey David, le decía al Señor, es decir, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que tú, Señor, hayas hecho tanto con nosotros? Y a mí me lleva esto a dar gracias a Dios porque es un don de la gracia de Dios el que elija personas para hacerle presente en medio de este mundo y para mí eso es lo más grande. Y después de 50 años lo más importante que yo creo que es haber servido a la iglesia, yo creo que lo fundamental es haber servido a la gente, haber servido al pueblo de Dios. Si ahora naciera otra vez, pues ¿qué profesión elegiría? Yo digo, si ahora naciera otra vez y el Señor me preguntara si quieres ser sacerdote, pues le diría una y mil veces que quiero ser sacerdote. Los niños se quedan un poco sorprendidos. ¿Y no le gustaría ser arquitecto, abogado y tal? Le digo, pues me gustaría, pero si el Señor llama hay que dejarlo todo y hay que atender al Señor porque es la mayor alegría que el Señor pueda darle a una persona el ejercer, diríamos, el ministerio sacerdotal. Y la verdad, pues estos 25 años para mí han sido un regalo. Un regalo para la iglesia, esa iglesia que peregrina en mi tierra, pero también que peregrina en Valencia, ¿no? Y siempre me he sentido tan acogido aquí que también he querido no solo cerrar en Navarra, sino también aquí. Entonces, por eso quiero, pues también compartir la alegría, ¿no? Con el resto de los sacerdotes que me han acompañado estos siete o ocho años aquí en Valencia, ¿no? Por tanto, pues simplemente agradecimiento y gran alegría, ¿no? Para mí estos años de ministerio, pues bueno, doy gracias a Dios por esa historia de amor que a pesar de mi persona, de mis pecados, de mis debilidades, pues el Señor sin duda pues ha ido haciendo conmigo y no puedo menos que, como dice el Salmo 106, dar gracias al Señor por su misericordia, pues por las maravillas que hace con los hombres. Al final, todos son formas de trabajar. Hay como tres pilares que es a veces la pastoral celebrativa, la pastoral catequética y la pastoral social, ¿no? Yo por diversos motivos me he inclinado por la pastoral, mejor dicho, social, sin descartar las otras, ¿no? Pero todo es un enriquecimiento en el ministerio pastoral y yo creo que también podemos ser nosotros un poco todoterrenos, ¿no? Sobre todo la experiencia más bonita fue los años en que el hospital de la Arnau de Vilanova atender, pues la capellanía. Y fue la experiencia más enriquecedora que tuve porque pude hablar con médicos, con enfermeros. Recuerdo que la experiencia que me marcó de un joven que estaba muy mal y entonces subí y fue una noche que, en fin, estuve toda la noche con él, pues hablando y tal, porque el chico no era muy creyente. Y entonces un poco, pues ahí hablando con él y tal, hasta que al final, pues el chico, pues recibió los sacramentos y falleció con mucha paz, ¿no? Pero la experiencia bonita fue decir, lo que me dijo el chico, me he sentido amado y me he sentido querido y de alguna forma, pues ha sido querido también por Dios, ¿no? Es que no tiene sentido nuestro sacerdocio si no es para servir a los humanos. Eso lo dijo Jesucristo. No debería ser servido, sino a servir. Y, por tanto, aprender de mí. Pues eso es toda la vida. Es una clase diaria mientras vivamos. Siempre digo que soy muy feliz siendo cura. Y intento esa felicidad transmitirla a través de ese ministerio. Soy muy feliz siendo cura. Pues enhorabuena a todos los que han recibido el homenaje este año por su vida sacerdotal. Vamos con otra noticia muy importante esta semana, porque miles de valencianos y devotos de la Virgen de los Desamparados han participado en el Besamanos Público a la Virgen en la Basílica. Una asistencia que este año ha superado todas las expectativas. Más de 35.000 fieles no quisieron perderse esta entrañable cita con la Male de Déu. Una cita con la que se cierra el mes dedicado a María. Sí, es la primera vez que venimos al Besamanos y nos hacía especial ilusión venir con Marc, que tiene dos meses y medio, a traerlo a la Virgen. Ya que el día del traslado me da un poco de miedo dejarlo ahí solo. Prefería venir hoy y que estuviese más cerca y presentárselo a la Virgen. He venido varias veces con mi madre al traslado, que también compartimos el nombre. Y ahora es muy emotivo venir con mi madre y con él. No llega a dos mesecitos. El próximo lunes cumplía dos meses y la verdad que tenía muchas ganas de poder traerlo a la Virgen. Yo ya había venido al Besamanos en otras ocasiones, otros años. Y bueno, pues este año me hacía especial ilusión poder vivirlo con mi primer hijo y con mis padres, con mi madre, que aquí ya lo tengo también. Ella también había venido otros años con sus amigas y bueno, pues este año lo hemos querido vivir juntas. Una experiencia súper bonita. La nena tiene un mes y una semana y es lo primero que queríamos hacer, venir a pasarla por la Virgen. Nació antes de tiempo y con 1,400. Fue muy prematura, estuvo un mes en la UCI. Y pues nada, agradecerle que todo haya salido bien y que tenga mucha salud. Pues mira, yo tengo fe desde muy pequeñita aquí a la Virgen de los Desamparados. Vengo casi todas las semanas y me casé aquí hace 40 años y es que no puedo hablar. Tengo tanta emoción que no puedo hablar. Hace cuatro años se murió mi hermana de cáncer y la subieron a la Virgen de ahí. Le dieron la vuelta a la Virgen para que ella la besara y eso no se me olvida en la vida. Si la Virgen es el que cuida a toda mi familia, gracias a Dios. Pues la Basílica abrió sus puertas a las seis y media de la mañana y a esa hora la Plaza de la Virgen ya contaba con muchos devotos esperando, algunos de ellos incluso desde la tarde del día anterior. Desde el inicio del día y hasta las dos de la mañana, el paso de los fieles fue continuo, con mucho orden coordinado por miembros de la Hermandad de los Seguidores junto a la Corte de Honor y el Seis Idors de la Mare de Dios. Un beso a mano más, que además esperábamos que habría bastante gente, pero nos está superando las perspectivas, porque realmente el año pasado pasó mucha gente, pero hasta ahora de hoy, hoy llevamos bastante más gente que el año pasado. Es verdad que el clima acompaña, hace calor, pero hace un airecito bastante agradable y de momento todo el mundo está bien y no hay ningún problema. Hay servicio de ambulancia, servicio de Cruz Roja, servicio de protección civil y de momento afortunadamente no hemos tenido necesidad de echar mano de ello. Eso es lo mejor. Y realmente pues está yendo fluido y la gente está pasando bastante bien y creo que va a ser un día muy bonito. Esperamos que de aquí hasta la noche pasen alrededor de 35, 45, entre 35 y 40.000 personas. La gente sabe a lo que viene y realmente aquí la gente se comporta muy bien, sabe que viene a los pies de su madre. Y eso es importante. Yo veo mucha gente incluso que los conoce y sabe que no son creyentes o no muy creyentes o no tan creyentes como podíamos desear, pero realmente aquí a los pies de la Virgen todo el mundo se desmonta y pide lo que necesita siempre. La madre de los de todos y ampara a todos. Pues la imagen peregrina de la Virgen instalada a los pies del altar, a la altura de los fieles, lució un manto dorado con bordados en color gris, ahí lo vemos con las puntillas en plata, confeccionado por el artista valenciano Pedro Arrué. Un regalo personal de una integrante de la Corte de Honor a la Virgen. Es el día del besamanos, un día que la basílica está abierta en par en par. La madre de Dios esperando que vengan sus hijos a verla. Y como siempre a mí me gusta que estrene manto. Entonces el manto es estreno. La señora que lo ha regalado, que lo ha donado, pues no quiere decir su nombre, ¿no? Pero es una señora de la Corte y lo ha hecho por un ofrecimiento a su familia y eso. Y la verdad, no sé, a mí me encanta, la verdad que me encanta. Lo ha confeccionado Pedro Arrué, entonces es un tejido de lino gris y lleva los hilitos como lo viejo, ¿sabes? Y luego como lleva todo lo que es la pasamanería, las puntillas en plata, yo lo veo precioso. Y ella está favorecida, yo la veo muy favorecida. Además le hemos puesto todo ambientado en su manto y bueno, lo hemos puesto para el año que viene difícil, pero saldremos de esta, ¿no? Porque siempre hay que renovar, ¿no? Siempre hay que renovar. Es un día que ella está cerca de todos porque está muy bajita para verla, ¿no? La pueden ver, le pueden dar un beso. Y entonces para mí que acabáramos tarde, que viniera mucha gente, muchos hijos a verla, pues como una madre lo que quiere es estar cerca de sus hijos. Y ella hoy quiere que vengan sus hijos. Así que vamos a decirlo para que vengan, para que vengan, que es muy importante hoy. Pues efectivamente así ha sido, han ido muchos de sus hijos. En el Besamanos participó también la Fundación Mare de Déu de Sinosens y de Samparats Maidets, dedicada a la atención integral de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social. Trabajadores, voluntarios y usuarios de la Fundación se acercaron a los pies de la patrona, acompañados por su presidente Marcos Pascual, el rector de la Basílica Melchor Seguí y la camarera de la Virgen. Muchas gracias por la Fundación. Nos acogen a todos, nos cuidan mucho y tenemos un trato muy familiar con todos, somos una familia. Me amparan muchísimo a mi padre Ignorias Té y a mi madre y a mis hermanos. En Maidets bien, estoy muy contenta y en que me cuesta hacer las cosillas las hago. Mucha atención a ellos y lo agradable es que son conmigo y con todas las compañeras y tiramos todo para adelante y luchamos. Es un sitio muy bueno porque estudiamos, tenemos mucha paciencia, cocinamos, aprendemos a valernos por nosotros. Nos ayudan, nos aprendemos, nos comprenden. Yo me considero una enfermedad mental, pero no porque es una enfermedad mental, no voy a dejar ciertas cosas. Nos entienden, nos ayudan y estoy muchos años con Maidets. Pues para todos los que colaboráis con Maidets y os preguntáis quiénes son los verdaderos beneficiarios de vuestra generosidad, ahí los tenéis, a Manoli, a Vicente y a María José. Junto a todos sus compañeros de viviendas, a ellos va directamente vuestra ayuda. Ellos son los rostros que hacéis que cada día su vida sea un poquito mejor. Pues vamos con más noticias y vamos a ver las imágenes de la vigilia diocesana que se celebró con motivo de la solemnidad de Pentecostés. Tuvo lugar, como dijimos, en cuatro templos diferentes de la diócesis a la vez, en la catedral presidida por Monseñor Enrique Benavent y también en Yiria, Boca Irene y el Grau de Gandía, oficiadas por los respectivos vicarios episcopales. Y hablamos ahora de la institución teresiana, porque la ONG que promueve Interred ha sido reconocida por la Universidad Europea como Organización Comprometida 2023. Recordamos que la ONG trabaja por un mundo más consciente, justo y lleno de oportunidades para todas las personas bajo el carisma de la institución teresiana, que apuesta por una educación transformadora. Y el próximo viernes, día 31, la Basílica de la Virgen acogerá la vigilia de oración para jóvenes organizada por la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud y que estará presidida por don Enrique Benavent. Empezará, tomen nota, a las 10 de la noche. Y también les avanzamos que el próximo mes de junio, la Iglesia de San Juan del Hospital ofrecerá un festival de música medieval. El Festival de Música Antigua de Valencia, Música, Historia y Art, presenta la cuarta edición del ciclo de música medieval en San Juan del Hospital, que se celebrará del 14 al 16 de junio. Un proyecto que a través de conciertos, charlas y también de espectáculos infantiles, busca conjugar la historia, la música y el arte en espacios emblemáticos. Pues no nos da tiempo a más noticias, pero si queréis seguir informados en todo momento, nos vemos en nuestra página web archivalencia.org, ya lo saben, en el apartado de Actualidad, o también en la revista Diocesana Paraula. También te puedes conectar a la vida de la Iglesia en Valencia a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Te esperamos. Y vamos con la noticia que les avanzamos al principio, porque el Papa Francisco ha aprobado un milagro atribuido a la intercesión del Beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que falleció a los 15 años y que fue beatificado en el año 2020. Con este nuevo decreto, el joven será proclamado santo. Francisco ha decidido convocar un consistorio todavía sin fecha concreta en el que se canonizará al joven italiano junto a otros tres beatos. Pues una alegría para la Iglesia Universal que contará con nuevos santos, verdaderos ejemplos de una vida de santidad también en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Carlo Acutis, el santo influencer, como le llaman, el santo de internet, es un modelo para todos los jóvenes cristianos que ya desde pequeño mostró un amor especial hacia la Eucaristía, razón por la que diseñó una exposición itinerante que recorre todo el planeta sobre los milagros eucarísticos en el mundo y que el año pasado, precisamente, pudimos disfrutarla aquí en Valencia. Pues con esta magnífica noticia de la próxima canonización del Beato Carlo Acutis, terminamos ya nuestro tiempo de encuentros. Nosotros le esperamos la semana que viene en la que celebramos otra de las fiestas más destacadas de nuestra Iglesia, el Corpus Christi, ¿verdad? La fiesta grosa. La fiesta grande de Valencia, eso es, la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, también el día de caridad, en el que vamos a avanzar un poco la importante labor que realiza Caritas en nuestra diócesis. Así que en siete días les esperamos para contárselo todo, aquí en Encuentros. Muchas gracias por vernos. Gracias.